El pasado miércoles 2 de enero, 25 personas fueron atacadas por un enjambre de abejas en zona rural del municipio de Sonzor. Dicho incidente se presentó a eso de las 3 de la tarde mientras disfrutaban de un día de sol en el río Tazajo. El miércoles 2 de enero, presente año, recibimos un llamado de la comunidad para tener una emergencia de un ataque de abejas en la vereda Tazajo. Inmediatamente se desplazó la brigada de bomberos hacia el sitio y nos encontramos con unas personas con picadura de abejas. La recomendación es cuando vayan a sus paseos, es evaluar el lugar donde van a estar. O sea, si ven presencia de abejas, la recomendación es que se retiren inmediatamente. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de la localidad para ser sometidas a las respectivas valoraciones médicas. Nos trajeron 25 pacientes por picadura de abejas de diferentes edades, de 11 meses hasta 81 años, que era la señora mayor. Llegaron con múltiples picaduras las mujeres en cuero cabelludo y cuello y los hombres por estar descamisados en toras y abdomen. Los niños solo tuvieron picaduras en miembros superiores y en cuello y todos evolucionaron muy bien. Fueron atendidos en el servicio de urgencias, se disparó el plan de emergencia, cinco médicos para atenderlos y con siete, ocho auxiliares de enfermería que acudieron al llamado. Todos salieron satisfactoriamente, como les comentaba, con medicamentos que teníamos acá en el hospital. No hubo necesidad de remitir, entonces el que más tarde salió, salió a las ocho y media de la noche. Ante la ocurrencia de este tipo de situaciones, se recomienda una atención médica oportuna. Estas picaduras, por una sustancia que tienen, pueden producir unos problemas respiratorios severos. Nosotros le llamamos shop anafilático, por lo tanto no deben ser manejados en casa, deben acudir al servicio de urgencias lo más rápido posible. Y hay medicamentos que los tenemos aquí en el hospital que contrarrestan, son pues el antídoto de estas picaduras. Entonces la recomendación para toda la población es que ante esto no se hagan remedios caseros, sino que vengan al servicio de urgencias. Y acá nosotros tenemos los medicamentos que se utilizan para estos casos.